Estuvo bastante tranquilo dentro de todo, comparando con años anteriores. El sábado, cerca de las 9 de la noche, hubo un accidente entre un auto y una moto en San Martín al 500. Bueno, se convocó personal, se despachó, se le avisó al hospital, a la policía, al protocolo que hacemos siempre. Y cuando llegó la unidad de rescate, ambulancia ya estaba trasladando a una persona. Así que, ya, nos queda tomar datos en caso de que sea necesario desconectar batería, se desconecta, pero ese trabajo fue rápido. Ivana, la persona trasladada, según nos indicaban, sería el conductor de la moto. Sí, el de la moto, porque en el auto iban dos ocupantes, una señora y su pareja, pero ellos no fueron trasladados. Bien, ¿en qué zona fue el accidente, Ivana? San Martín al 500. Allí luego, bueno, ya pasada la medianoche, en horas más bien de la madrugada, un incendio de vivienda cerca de aquí, del cuartel. Sí, en Viamonte y Costanera, a las 7 de la mañana, 7 menos 5. Estaba la dotación nocturna, así que se despachó el móvil de primer ataque, se convocó más personal, porque nunca se sabe la dimensión del incendio hasta que llegamos. O si hay casas cerca y como ya ha pasado, ¿no? ¿Se sabe qué pasó en la vivienda, Ivana? No, lo único que tenemos es que un solo ocupante y no sufrió lesiones ni nada. Y a la llegada del móvil, los vecinos ya estaban tratando de sofocar, así que se terminó de apagar todo y de enfriar. En este caso, ¿qué magnitud de daño tuvo la vivienda? Un 50% solamente. Bien, así que hubo una parte afectada bastante grande de la vivienda. Sí, sí, sí. ¿El hombre, el morador de la vivienda, pudo indicar algo? ¿Qué habría sido lo que sucedió? No, la realidad es que nosotros llegamos a abocarnos al trabajo. Bueno, si hay alguien adentro, obviamente, constatar de que no tengan nada grave. Y después, para que no se siga propagando, ya abocarnos directamente a la estructura. Y bueno, después, entre una cosa y la otra, entre juntar material, dejar el móvil más o menos en condiciones para terminar de dejarlo en condiciones. Cuando llegamos acá, a veces no hablamos con los propietarios o con un vecino que siempre te tira algún dato. Así que lo único que tenemos es que un solo ocupante y no sufrió heridas. ¿Salió por sus propios medios de la vivienda? Sí, sí, sí. Ivana, ¿qué otras salidas también este último fin de semana? Y un incendio vehicular, ayer, cerca de las 21 horas. Creo que por subir al paralelo, ahí donde está el cartel que dice paralelo 42. También se despachó el móvil desde acá. El SPLIF mandó un móvil de ellos porque había pasto seco alrededor. Para evitar cualquier tipo de incendio, por prevención más que nada. También un 50% y no hubo heridos.